Bueno, comencé por echarle agüita caliente al thermos, para que ya echarle lonche. Aquí se lo voy a hacer con pan de hot dog y también pollito de este. Aquí le voy a poner, se lo voy a partir así. Voy a poner mayonesa, para que no quede tan seco. El pollito está jugosito de todas maneras, pero... Aquí así, vamos a ponerle su pollito. Aquí por el medio le voy a poner un palito de estos grandes, como atravesado. Ahí está, para que ya no se le caiga. Pero bueno, aquí ya tenemos su thermo, ya lo limpié por dentro. Se lo quité el agua, no se me pierde su... Ahí quedó más o menos, ya lo probé. Listo, le voy a poner aquí su cucharita. Ahora sí tenemos fresas, déjale quito esta de aquí. Y le voy a poner su palito, para que parezca así. De verdad, le voy a poner una zanahoria. ¡Qué bonita! Lo voy a poner aquí en este de aquí. Y yo pienso que es suficiente, porque ya ven que casi nunca se termina la fruta. Listo. Aquí ya tenemos chocolate abuelito. Se lo voy a poner en su thermo. Le voy a poner nada más como la mitad, porque... O para que no se empalague uno después, es suficiente, pues... Listo. En este de aquí, le voy a agregar galletitas, unos goldfish, porque... Ayer se me olvidaron comprarle sus vitaminas. Ya voy a ver si las compro. Agregamos agua a su botellita de... Este... Paletita. Listo. Y bueno, pues lo vamos a poner en esta, en la misma de ayer, porque ya saben que, ¿no? Bueno, este... Aquí va su comida, su frutita, su goldfish. De este lado le voy a poner su chocolate caliente. Le voy a poner su aguita. Y le voy a agregar también un quesito, por su cena. Ojalá. Quería meterle también un juguito, pero... Yo creo que... Así es como se mira su loncherita. Y aquí ponemos su... Subo esta frutita y listo. Listo para la escuela. Bueno, vamos a hacerle desayuno a las niñitas. Primero lo voy a hacer... Que se vaya haciendo un huevito con chorizo. Mientras Leilani se cepilla los... Y si se cambia... Y todo. Salen té en chocolate abuelita. La chiquita dice que no se llenó. Ya les había servido, pero... Se me olvidó grabar. Este... Su burrito. Con una fresita. Le hice una media colita arriba. Con su moñito de gem looks. Y lo... Lo de lo demás... Mi mamá lo dejó despeinar. Así es como me gusta. Ay, Dios de mi vida. Ahí se va tomando su chocolate caliente. Porque nunca se le alcanza a tomar ni chocomil, ni jugo, ni nada. En el carro se lo va tomando. La chiquita ahora sí viene bien abrigada. Listo, ya llegamos. Pues claro que sí. Dame besito, córrele. Qué belleza. Te estás sientando a viva, Belsa. Corre. Es que los otros días fue como que la maestra llegó bien rápido y por eso no le alcanzaba a dar besitos. Así como que... Pues ya ni modo. Entonces ahorita ya de mejor desde por ahí atrás me empiezo a grabar mientras estamos en la fila. Ay, ya no va. Ya no... Ya no grabé cuando se bajó Leilani. Y ahora sí, vámonos a la casa. Ay, chiquita, no se quite los zapatos. No, ya te los quitaste. Yo ya andaba bien enojada. Porque pensé... Bueno, sí se me olvidaron las llaves. Dije, ay, otra vez las llaves. Y tengo que ir hasta allá con Jelly. Y si que no sé qué. Bien, pero bien me dijeron que las pusieran en las llaves del carro y que no sé qué. Y ya me subí al carro. Ya medio camino que voy viendo el listoncito. El listoncito. Así saliendo yo. Dije, no me digas... Ay, dije, ayer no me llevé las llaves para arriba de la casa. Dije, no me ventes. Pero ya, ya las puse aquí en mi... Pegadas con las del carro. Porque, ay, no. Pero qué bonito koala. Dios, dame a ver. Ay, qué belleza de niñita. Ay, qué frío. Yo aquí con esta naranja y el bibi de Dantania. Bueno, no es bibi, es un vasito. Y pues ahora sí a desayunar y hacer limpieza. Empieza que... Ay, no. Lo que me espera. Miren nada más. Y eso que ya como de poquito, ¿eh? Lo de los gabinetes. No crean aquí. Ay, no. Toda la mañana me la pasé limpiando. Toda. Patronita. Ya que terminé, la chiquita viene, viene. Mira, se quiso poner esos zapatos a fuerzas. O sea, la... Dalia, ponte tus botitas. Y quiso eso. Pues ahí me tienen batallando porque a pena le quedan. Pensé que venía mi Leilani, pero no. Este. Lo que hace una diadema y aretes, ¿verdad? Así no me miro tan... Tan demacrada. Tan fea. Me puse chapstick también aquí. En los labios. Ay, pero qué belleza. ¿Saben? Quería hacer carne en su jugo, pero se me hace que no compré tomatillo. Así que ahí tenemos pollito que mi cuñada no. Y ayer, a ver si hago como algo tipo fajitas, porque el pollito ya está cocido. Pero, a ver, la Leilani no viene. La chiquita. No la había mirado. Gracias. Oh, Dios. Dile gracias. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo te fue en la escuela? Ay, qué bonito maño. ¿Cómo te fue? Quería traerte una flor, pero no me cansé. ¿No me cansaste? No me cansé de agarrarla. Ay, Dios. Está bien. No tenía tiempo de agarrarla. Tú eres mi florecita. ¿Cómo la ves? Una flor, pero se estaba haciendo fea. Ay. ¿Sabías que tu nombre, Cataleya, significa flor del cielo? ¿Por qué? Porque eso significa, eres una flor del cielo. Aquí estamos. Con mucha flojera. Ay, sí. Dale a dormida. No quiero hacer nada. Solo sé que ni voy a hacer eso. Vamos a comer frijolitos. Ayer cocí frijoles. Frijoles. Decidido. Vamos a comer frijoles. La verdad, quiero... Ya quiero acostarme. Ya. La chiquita. La tuve que levantar. Ay, qué satisfacción. Piso brillosito. ¿Por qué no quiero hacer nada? Muchos saluditos, hermosa. Después de haber dicho que no iba a hacer nada de comer. Aquí ando haciendo las fajitas porque quiero comer bien. Quiero comer algo normal. Pues como lo que estamos acostumbrados, pues normal, así. Y pues, a no ver, pero en serio, no va a ser un poquito. Los frijoles, pues ahí están crecidos. Y no, pues, los pocos parques raros. O se los pierden, pues, se los hago. Bueno. Vamos a terminar de explotir esto. Vamos a poner aceite. Y vamos a agregar la cebollita y el chile morrón. Nada más tengo amarillo. Esta vez no vinieron ni rojo ni naranjo. Pero, pues, yo pienso que con esto se arma. Miren, aquí tengo el pollito. Le agregué chiquito mate para soltar a poquito. Soltar a julito. Y le agregué pimienta y naranjo. Agregamos el pollito. Y ahora sí revolvemos. El arrocito ya está. Vamos a empezar a servirle a las niñitas. Su pollito. Para el chiquitito. Ay, Dios. Se me olvidó echarle quesito por arriba. Mira nomás. Y está ahí que eres su madre. Gracias. Listo. Ahora sí a la otra chiquita. Porque a Dalia casi no le gusta el queso así. Derretido. Sabe bien bueno, la verdad. La otra chiquita que está haciendo su tarea. Mira. ¿Era chiquita? Y pues ahora sí, provechito. Tengo un rijo. Tengo un poquito. No tenemos tiempo de abrir el paquete de sandía. Ahorita que terminemos lo abrimos. Corre. Los paquetes que tengo que abrir. Ay, chiquitito. Están echando en la lavadora. Porque yo se acabo de echar de peles dos o tres. ¿Y por qué no? El chiquitito ya se terminó. La chiquita también, cariquilla. Y nos... Sí, yo también ya terminé. Esta es la última. Y ahora a lavar trastes otra vez. ¿Te obligaste a nadie? Sí. Hoy vamos a abrir un paquetito. Bueno, este paquetito me lo mandó mi amiga Carlita. Que es de los lonchecitos. Y yo la verdad me he estado etiquetando los videítos. Y así que... Que... Yo quería que fuera sorpresa. Yo me quiero... Me gusta sorprender. Me acuerdo que me etiquetaron el video. Lo vi y empecé así. Para no verlo. Porque yo quiero ver así de sorpresa. Pues a ver qué fue lo que nos llegó. A ver. Mira. ¿Quién es el que yo pide? ¿Usted? ¿Quién es el que yo pide? ¿Quién es el que yo pide? Con mucho cariño. ¡Apírate! Uy, canicillas. Tiene con esta... Con esta cartita. Y también. Adiós. Está hablando mi marido. Estos niñitos aquí me la andan. A ver. Síguele, pues. ¿Qué es? Ay, ella también lo quiere ver. Dale. Mira, qué bonitos. ¿Qué son? Mira. También aquí. Aquí arriba dice. Mía les manda este... Dibujo con mucho amor. Mira qué bonito. También tiene brillantina. Pero no se alcanza a mirar que tiene brillantina. A ver. A ver el otro. A ver el otro. Esto dice... Cherlyn. Esto lo mandó Cherlyn. Muchas gracias. Qué bonito. Ay, gracias. Gracias. Este es Katie. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Está bien bonito. A ver, no se miren. ¿Por qué ellos no se miren? Yo no veo. Ahora son los otros. Yo no veo. Mira. Ok. Ay, Dios de mi vida. Miren esto. Miren esto. Ay, Dios. Y miren esto. ¡Wow! Listo. Ahora sí nos mandó bien muchas cositas. Vamos a ver. Ay, Dios. Ahorita hago otro video yo mostrándoles bien. Bien, bien. Todo lo que nos mandó. Mira. Llegó. Ahora sí. Para sacarle más imaginación a los monjes. Ay, mira. A ver. Mira. Mira. Ahorita se nos lo enseñó con más de Tabi. Pero a ver, espérenle. Vamos a dedicar entonces este video a lo que son las cartitas. Dice. Para Daria con mucho cariño. Dice. Hola, Doris. Espero que ya estés mejor. Y ya se te animé un poquito. Te mando un abrazo apretado a la distancia. Deseo de todo corazón que Dios te dé la fortaleza que necesitas. Y bueno, aquí estamos abriendo el paquetito que nos mandó Capita Familia. En el video anterior ya les puse los dibujitos que nos mandaron las niñas. Y ahorita vamos a proseguir a abrir todo esto que nos mandó. Mira. Vamos a enseñar muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Ahorita déjenselos hacer. Miren nada más toda esta cajita llena de puras cositas para hacer los lonches de mi Leilani. Y también, pues, en los desayunos, en todo. Todo se puede utilizar. Este podría ser multiusos. Palillos de cotorrito. Estos son cortadores. También cortadores de Mickey Mouse. Para darle forma como al arrocito que quede de esa figura. Palillos de Minnie Mouse. Estos como para limón. Palillos para las frutitas. Para que se vean así como bien bonitos. Como de mentiritas. Estos son como encontrar palillitos en otro cotorrito que faltaba. Esto es como para envolver los burritos. Tienen figuras de Mickey Mouse. Estos son palillitos de princesa. Y también como paltajino limón. Para también, para eso. Este es un cortador de fruta que la verdad, este, si lo andaba buscando. Miren estos cortadores de Minnie Mouse y de Mickey Mouse muy bonitos. Estos también son para envolver los burritos. La chiquita aquí también ayudándome a sacar todo. Me imagino que esto es como para darle figura también al sándwich que quede de esa figurita. Estos yo me imagino que son para la miel o ketchup o no sé. Para que tenga más así como... Y este también es un frasquito donde le puedo también echar sus gomitas. Y bueno, pues está todo muy hermoso. A ver, vamos a proseguir. A ver, nos envió una loncherita. Para que estrenen el helado. Miren. Esta... A ver, déjame a ver. Ok. Bueno, para empezar aquí tiene un trastecito que yo creo que me serviría bien para sus vitaminas. Quizás así. Ok. Esta así. Esta así. Tiene cucharita adentro. La chiquita, ¿por qué? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Tú también querés? Porque te haga aquí tus desayunos. Miren nada más. Está muy bien. Aquí se podría echarle todo a Lelani sin que hable. Pues con todas... Mira, tiene este tenedorcito también. Pero sí, ahorita pueden usar mi código que es DORALIA10 con letras mayúsculas para que les den un descuento en su compra. Si quieren comprarle así en carlitaformilia.com. Ahí encuentran todo, todo, todo esto y hasta más cositas. Y de todos los colores y sabores. Pero sí. Este. ¡Mira, compranla! Muchísimas gracias. Nos gustó mucho. Y luego más porque a mí me gusta mucho Mickey Mouse y Minnie Mouse. A Dalia también, a Lelani como que casi no, desde chiquita yo la quería hacer como que a quien le gustara a Minnie Mouse. Yo ya ando toda empillamada porque este horario me tiene así como que hay. Ya era hora de dormir y apenas van a las horas 7.45. Pero bueno, yo también si fuera a la escuela quisiera. Yo sí me llevaría todo esto, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué se comió hoy. Ni de Lelani. Hoy le eché un lonche. Ay, es que ya estoy viendo la serie esta de Narcos y... No me dejas hablar. Se comió todo. Nomás porque dejó poquitos pedacitos de pollitos, pero sí se comió todo. Ahí están los dos paliquitos. Aquí le eché unas goldfish, galletitas. También se las coció. Aquí le eché dos fresas y una de estas zanahorias. Pero este nomás se comió la mitad de una fresa. Y la otra no. Pero está bien. Está bien lo que es. Por eso no le eché tanta fruta porque se me hacía mucho esto. Y aquí pues le eché su... Ay, se lo comió todo. Ay. Bueno, nomás ese chorrito que se cayó. Este es un chocolate caliente, pero sí. Comió muy bien mi Lelani. Qué mal le había echado. Ya no le he hecho el hielito porque acá está la cucharita. No se asusten de que no viene la cuchara. Pero sí comió muy bien. Mucha gente me pregunta que... Este... Ay, se me fue el rollo. ¿Qué iba a decir? Se me fue el rollo. Oh, sí. Que en veces dicen es mucho comida. Es poca comida. Lo que pasa que sí. Allí en la escuela a ellos les dan de... Les dan desayuno y les dan comida. Nada más que Lelani. Este... Por andar formada y todo. Y como ella come muy despacito. Por eso Teyo siempre llegaba. La primera semana llegó que tenía hambre y así. Porque no alcanzaba a comer en la escuela. Que apenas se sentaba y ya se... Y que ando quitándole el de... Y que ya pues... Le daba una mordida y tenía que tirar la comida porque no alcanzaba a comer. Entonces por eso le he hecho yo lonche. Y... La otra es... Le he hecho... Pues más o menos esta cantidad porque yo sé que... A las diez y media de la mañana es que le toca su lonche. Y a la hora de... Cuando llegan ellos... Pues también les dan un cerealito o así. Más o menos como a las... Siete cuarenta y cinco. Así chiquitito. Y así. Pero sí. El precio que más o menos le he hecho. Es tío. Nomás le he hecho. Como quien dice nomás una comida para un lonche. Porque de tipos también ya saben que se va a desayunar. Pero bueno. Tío. Comió muy bien hoy. Tío. Oh. Y acá está su... Tío. 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 Aquí no hay nada para ti. Estas no sirven. Ahora sí. Estas no sirven. Esta frutita. Se tomó casi toda su agüita. ¿Agüita? Sí. Está muy bien. Muy bien. Tío. No. Tío. No. Sí. Día. Sí. Día. Bien. Vamos a la ciudad. Abadá. Bien. 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 toim. Gracias por ver el video